Siglo 31. Ulises ha destruido al cíclope, salvando así a Telémaco, Taís y Humayos, y provocando por ello una terrible venganza de los dioses del Olimpo. Quienquiera que se atreva a desafiar el poder de los dioses, merece ser castigado. Desde ahora errarás por mundos desconocidos. Vuestros cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Hades. Ulises, el camino hacia la Tierra se ha borrado de mis memorias. ¡Vivos! ¡Estáis vivos! Ulises, lucha por el bien y por la paz. Ulises, su misión es destruir el mar. Ulises, por planetas y galaxias nunca nadie te puede ganar. Yo soy tono, pequeño robot, su amigo fiel. Ulises, yo soy tono, pequeño robot, su amigo fiel. Ulises, por planetas y galaxias nunca nadie te puede ganar. Ulises, por planetas y galaxias nunca nadie te puede ganar.